Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos otra vez en Aries 51 Sobreviviendo a Slenderman Pero esta vez no sobreviviremos a Slenderman Estaremos con Slenderman Ok, ahora les vamos a enseñar como ponerse el modo Killer Mode Que nosotros seamos el monstruo Estamos en Slenderman Se supone que nos dan un tiempo Podemos comer todo el personaje Pero como les damos para adelantarlo De eso no tengo idea No sabemos que sucede Nada Bueno amigos, no importa Porque nosotros vamos a hacerlo con dos cosas Voy a adelantar Como adelantar el tiempo Bueno chicos Ahora nos tocó hacer un zombie normal Muy aburrido ¡Suscríbete! No está No te quedas Colegalmente mucho Nada 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 Y los mataron ¡Los cojo el ritmo de Mami! ¡Le perdería en el peligroso! ... ¡Los cojo el ritmo de Mami! Ya lo sigo donde yo estoy. ¡Los cojo el ritmo de Mami! ¡Los cojo el ritmo de Mami! ... ¡Los cojo el ritmo de Mami! Sí, lo hemos conseguido Segundo intento Golden Peppa Bueno chicos, ahora nos hemos escondido de las Kirby Pastas Porque somos muy gallinas No, no somos gallinas Vamos bien bien Bueno chicos Ese ha sido todo el video de la semana No se va a grabar sabias Eso nunca se va a grabar Bueno chicos, creo que ya ha terminado Chau 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 chau